¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va tu ilusión? ¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va el vacío? ¿De qué ficción sabrás de tu realidad? ¿Por qué no intentas cambiar? ¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va el vacío? ¿Necesito amor? ¿Necesito amor? ¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va el vacío? ¿A dónde va el vacío? Gracias.